Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como ya les había prometido que me iba a conectar con ustedes a las 9 en punto. Bueno, nos hemos pasado un par de minutitos, dos minutitos. Bueno, lo importante es que ya estamos juntos. Hoy vamos a conversar, hoy vamos a tertuliar, vamos a platicar. Quiero que me cuenten y me digan ustedes también qué les gustaría que hagamos durante todas estas dos semanas que nos falta todavía posiblemente de cuarentena hasta el Día de la Madre, hasta el 10 de mayo supuestamente. Pero definitivamente, mientras tanto, ya, como hemos prometido nosotros, que vamos a seguir entreteniéndolos desde aquí, desde casita. Y queremos agradecer a Joana Villegas Vidal. Dice, hola, hola. Yo tengo aquí el monitor donde voy a ir leyendo todos los nombres. Araceli Aguilar, también Cisneros. Dice, Guadalupe Huaynas. Dice, hola, Anita. Hola, Guadalupita, ¿cómo estás? Joana Villegas Vidal, siempre regia. Dice, gracias, gracias, chicos. Son sus ojitos. Catalina Betty, dice, hola, hola. Zaira Jenny Rivera Silva. Saludos, Anita. Dice, saludo también para ustedes. Catalina Betty, también. Y así, ya más, se están conectando, se están conectando para poder seguir con el programa. Porque, en definitiva, nosotros no podemos con nuestro genio. Es fin de semana. Yo sé que muchos dicen, y el cuerpo ya no lo sabe. Sí, el cuerpo lo sigue sabiendo. Cuando es viernes, cuando es sábado, cuando es domingo. Y como todos los fines de semana, nosotros queremos hacer un poquito de música. Va a haber días que vamos a seguir subiendo más coreografías para que ustedes puedan bailar, divertirse, ejercitarse en su casita también. Pero, mientras tanto, nosotros queremos hacer cosas diferentes para ir entreteniéndolos durante todos estos días que sea necesario. Y, por supuesto, después de la cuarentena, vamos a seguir entreteniéndolos desde casita. Porque, si bien es cierto, ya no va a haber este año música presencial, vamos a tener música desde nuestros hogares hacia sus hogares vía online. Así que, definitivamente, esto no va a parar. Y, mientras se están conectando, se siguen conectando muchos más amigos. Recién vamos dos minutitos, casi tres minutos al aire. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Porque les cuento que yo estoy trabajando en un proyecto muy bonito, haciendo canciones nuevas. Y estoy haciendo una canción que habla sobre nuestra casa, que es nuestro planeta. Y quiero que todos participen. Quiero que todos sean cómplices de este trabajo que vamos a hacer. Por eso es que vamos a hacer una convocatoria. Y, durante toda la transmisión, lo voy a ir repitiendo, si en caso después entran y no han escuchado al inicio, que queremos que compartan los videos que ustedes puedan hacer. Tomas bonitas de cómo está el río Rimac, cómo está la playa, a lo mejor vive cerca al campo, en provincia. No sé si estás en Juanjuy, en Tarapoto, si estás en Tingo María, en Pucalpa, si estás en Iquitos y tienes una toma así bonita. Hánalo llegar a anafanzoficial.com, anafanzoficial.com, porque vamos a hacer un video bien bonito con mi nueva canción, que se llama Nuestro Planeta, que justamente habla sobre las cosas hermosas que tenemos en nuestro planeta y hay que cuidarla. Y cada imagen que nos manden va a salir con el logotipo de la persona que nos lo está mandando, para que todo el mundo sepa qué imágenes, quién nos mandó, quiénes están participando. Queremos que todos sean parte de este proyecto. Quiero que sean mis cómplices y que en realidad salga un trabajo bien, bien bonito, bien hecho, porque en realidad la canción se ha hecho con mucho amor, con mucho cariño. Tal es así que todo se está grabando a distancia porque los músicos están en otros lados y no nos podemos ver. Y también con las bailarinas he estado ensayando por las redes sociales, por el WhatsApp. Entonces, son experiencias distintas que estamos viviendo y que estamos aprendiendo, pero que eso no significó que paremos. Entonces, ustedes díganos que aparte qué cosa les gustaría, por ejemplo, ver la próxima semana, qué les gustaría hacer para que lo compartan con nosotros. Así que díganos, pregúntenos lo que quieran, lo que quieren saber, lo que quisiera que cantemos. Y nosotros con muchísimo gusto los vamos a complacer. Mientras tanto, vamos a seguir saludando a las personas que se están conectando. Está un poquito lenta los mensajes. A ver si me pueden subir la imagen, por favor, porque me quedé en Catalina, Betty, me quedé en la última. Y me faltan, uf, tenemos mucho a Araceli, dice, que enseñes a bailar tus canciones paso a paso. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! Enseñarles cómo se gira el psiqui-siqui y todo eso. Me encanta, me encanta la idea. Roxana Angélica dice, bella como siempre. Gracias, gracias, Sarita Eventos, que también está ahí conectada. Hola, dice, Sago Maguti. Dice, Anita Trujillo presente. Para todo mi público lindo de Trujillo también, un beso grande. Yamira Rodríguez, monje, saluditos. Dice, Erika Guimaraes. Perdón, Erika Guimaraes, saludos. A Erika Freire, dice, un beso. Ruth Pulgar, Chumpitassi. Chumpitassi, dice, gracias por arreglarnos. No, gracias a ustedes por estar ahí. Elsa Vicky Azaña. Ay, el temblor me asustó. ¿Hubo temblor? ¿En serio? No sabía, chicos. Cuéntenme un poquito del temblor. ¿A qué hora fue? Soyla Andrade López. Ana María Rivera Guerra, dice, hola, Ana. Saludos de mi hijita. Un beso para tu hijita preciosa que seguro está ahí acompañándote. También para Ángel Sánchez López. Buen día, mi bellísima Anita. Dice, saludos desde San Luis. Un besote para todo mi público de San Luis que siempre se conecta a cada transmisión que hacemos. Mari Lau. Saludos, Anita, desde Ica. Tus TikTok son lo máximo. Estoy figurita, dice. Qué bueno. No, yo al contrario, Dios mío. Todos los días dulce, dulce, dulce. Que si no estaría bailando, olvídate. No sé qué sería de mi vida realmente. Porque yo soy muy ansiosa y me gustan demasiado los dulces. Pero qué bueno, qué bueno que les esté ayudando a sudar, ejercitarse, a estar con energía. A no estar pensando en cosas negativas. Porque el baile, eso te hace, te activa. Todo lo que es hacer ejercicio, sudar, nos activa. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir saludando a los que ya se están conectando. Un beso para todo mi público de Ucayali. Yo nací a Rivera del río Ucayali, que pertenece a la región Loreto y mi bello pueblo de Flor de Punga, que también les mando muchos besos, muchos abrazos a todos. Dios, gracias de verdad por siempre estar apoyándonos. Y este es el momento de compartir. Por eso yo siempre digo, la música es para compartir el arte, todo lo que sea hoy en día, por medio de las redes sociales. Encontramos de todo. Pero principalmente, usémoslo para cosas positivas. Como siempre yo les digo a todos, mi labor es entretener. Eso es lo que mejor se hace y vamos a seguir entreteniéndolo mientras tengamos vida, mientras tengamos salud. Vamos a seguir detrás de nuestra cámara, detrás del celular, detrás de un video para llevarles alegría y diversión. A todos mis chiquitines que ya crecieron con mi música, a nuestros nuevos fans, que son niños. A todos, a todos, de verdad. Muchísimas gracias. A ver si quieren alguna cancioncita. Teresita Inca García dice saludos también. Patricia Lévano Aibar dice hola. Liz Sandoval dice hola Anita. Manda un saludo de cumpleaños para mi prima Catherine Sandoval, de toda la familia. Sandoval de Comas. Feliz 32 añitos. Está Yuyita todavía. Un besote para ti, Catherine Sandoval, de parte de toda tu familia y que realmente pases un día súper espectacular. Lo importante es pasarla lindo con la familia, con nuestros seres queridos, con las personas que queremos realmente compartir los días especiales. Rocío Martínez dice Navarro. Me encanta cómo bailas. Catherine Paola Chipana dice hola Anita desde Surco, viéndote. Saludos de Martín Lama. Dice, estuvimos, saludos de Martín Lama. Estuvimos en tu matrimonio. ¿En serio? Hace, a ver, hace cuántos años? Ya van a ser 27. Su canica, tantos. Qué barbaridad. Un beso, Catherine. Paola, ya fue, ya también. Ya les saludo de cumpleaños. A ver, más saluditos. Si alguien quiere mandar, uy, tenemos muchísimos saludos. Gabriela Ramos Pérez. Hola, hola, hola Anita. Dice, hola, Gabrielita. Gabi, este, súper linda. Dice, bendiciones. Bendiciones también para ti. Luz Rivero Ancalle. Dice, aquellos tiempos a bailar. Dice, claro que sí, tenemos que activarnos. María Inés. Dice, hola Ana, saludos desde Chorrillos. Para mí todo público de Chorrillos. Lin Chung. Hola, Anita. Abrazos y besitos. Muchos abrazos y besos virtuales también para ti. Jenny Isabel Ascencio. Dice, sí, Anita. Dice, 4.2. Epicentro Callao. ¿En serio? Oye, de verdad, yo hoy día no he sentido absolutamente nada. Hemos estado trabajando todo el día, grabando todo el día. Y yo creo que como hemos estado con los audífonos, no hemos sentido el sacudón. Si hubo temblor. Dice, qué miedito me dio María Inés. No se preocupen, chica. La tierra se está estirando. Eso es lo que pasa. Todo está tranquilo. ¿Quién más? Amelia Vázquez López. Dice, Anita. Tus bailes nos alegran mucho. Gracias. Gracias a ustedes por disfrutarlos. Si hubo temblor. Dice hace un ratito. Fue, les dio un poquito de mellito a todos. Bueno, chicos, vamos a cantar un poquito. Hoy día vamos a cantar a capela. Vamos a cantar lo que ustedes nos pidan. No sé, tengo un zumbidito aquí. Vamos a ponerlo bien para que no. Ya, ahora sí. Ahora sí, estoy con los audífonos para poder escuchar el audio. No sé si quieren un valsecito, una de mis canciones. Lo que quieran. Hoy día es viernes de tertulia. Así que ustedes son los que mandan. Si quieren cantar un criollito, cantamos un criollito. Si quieren algo de mis canciones, también lo hacemos con mucho gusto. Hoy día tenemos este espacio para poder compartir con todos ustedes y alegrarles el viernes. Hoy día es viernes social. Aquí vamos a ir chequeando mejor para que yo con mi dedito ir subiendo todas las imágenes. A ver, vamos a leer aquí para no doblar el cuello que ya me está dando tortícolis. Uy, sube rápido. Rosa Marflores dice, saludos, Anita, desde Tarapoto. Qué lindo, mi tierra de Tarapoto. Toda esa gente maravillosa y alegre. Os A.N.G. Melina dice, Alessandra y seis personas más que también están conectados. Quieren que cante el dulce amor, dice dulce amor. Cómo les encanta esa canción por la letra. A ver, ¿quién más? Mabelita Rengifo Rosas dice, buenas noches, bella éxito. A seguir adelante. Claro que sí, con mucha fe y hay que ponerle todo el entusiasmo y la buena vibra a todo esto. Lulu H. San Ginés. Anita, el temblor ha sido en el callao. Dice, wow, imagínate, yo ni enterada. Gracias, chicos, por compartir conmigo la información. Ronald Esken, también lo está viendo. Mari Velázquez y Lisecita Salas, también está conectada. Aurora Pérez, bellísima Anacoler, dice, saludito. Aurorita Pérez, Sánchez, un besito también para ti. Yanina Feliciano, también está viendo. Geraldín C.M., saludos para mi hijita Zoe. Zoe, de parte de tu mami, Geraldín, un besito grande. A ver, ¿quién más? Mariela Arce, Calderón Pérez, Claudia y Esmeralda Caro Mostacero. Saludos. Kohler, dice, saludos. Yamira Rodríguez, monje. Para Sandy, Sandy, Sandy. Tus canciones son lindas, dice, gracias. Alida del Castillo, también lo está viendo. Junior Oviedo, wow. Gracias, chicos, por conectarse, de verdad. Estoy muy contenta. Hace un rato estuve hablando sobre la convocatoria que estamos teniendo para esta semana. A todos aquellos aficionados que les gusta, que tienen un dron o que tienen la oportunidad de filmar cómo está el río Rima, cómo está la playa, en provincia, en Tumbes, en Máncora, en Zorritos, cómo están los ríos en Iquitos, por Pocalpa. Mándenos sus videos, por favor, mándenos sus videos a anafansoficial, arroba gmail.com. ¿Por qué? Porque queremos hacerlos cómplices del nuevo trabajo que estamos haciendo, de una nueva canción que lo hicimos con mucho cariño, que se llama Nuestro Planeta. Y queremos mostrar las cosas maravillosas que tenemos que cuidar y cada video que pongamos en nuestro nuevo material va a ir con el nombre de la persona que nos hizo llegar. De verdad que va a ser algo maravilloso que quiero compartirlo con todos ustedes porque no quiero ser la única en hacer la canción, sino que quiero que el público también sea cómplice y sea parte de un video bonito. Porque tenemos lugares bonitos y hermosos, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Y que si bien es cierto, podemos nacer en distintos continentes, tenemos una sola casa, que es el planeta Tierra, y hay que cuidarla. De verdad que hay que tomar mucha conciencia, ya vas más allá de palabras, sino de hechos que tenemos que demostrar y ser un poquito más conscientes de cuidar donde vivimos. Porque es el único lugar que tenemos, no tenemos otro. Así que ya lo saben, pasen la voz, pasen la voz si conocen algún amigo que tiene cámara y que filma, o que tiene alguna filmación bonita que quiera compartir con nosotros de algún paisaje, del río, del mar, de lo que quieran. Envíenos por favor a anafanzoficial arroba gmail punto com. Nosotros de todas maneras vamos a poner el anuncio también en nuestras redes, pero desde hoy es oficial, así que pasen la voz. Nos va a dar muchísimo gusto poner cada video con el nombre de la persona que nos está haciendo llegar para poder compartir con esta nueva canción, súper bailable para que todo el mundo lo disfrute, pero con un mensaje bonito que se llama Nuestro Planeta. Así que, ¿qué les parece si cantamos algo o si compartimos algún videíto? A ver qué vamos a coordinar aquí para poder empezar con la parte musical y, por supuesto, seguir mandando los saluditos. Bueno, quiero contarles que muchos amigos han estado haciendo canciones con mensajes y de verdad me da muchísimo gusto que en este espacio yo pueda compartir con todos ustedes temas con mensajes muy lindos de acorde con lo que está pasando hoy en día en todo el mundo. Y esta canción lo hizo mi gran amigo Alfredo Montero, conocido por todos nosotros como Añuje, que tengo la oportunidad de trabajar desde que somos niños, que nos conocemos muchos años. Así que quiero compartir con ustedes la canción que él hizo que se llama Quédate en tu casa. Así que espero que lo disfruten y si les gusta, pues compartanlo ustedes también para que toda la familia, los amigos lo puedan ver. Así que me van a avisar cuando ya está, ok, el material para que ustedes lo puedan disfrutar en casita. Ustedes saben que muchos grupos han hecho canciones sobre la prevención, sobre el coronavirus, sobre quedarse en casa, pero esta canción particularmente a mí se me pegó. Quédate en tu casa ya. Ahí está, Alfredo Montero. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vecino! Vecina, quédate en tu casa, porque si sales, te vas a contagiar del coronavirus. ¡Ja, ja! Si tú quieres vivir sano, no salgas de tu casa, llegó el coronavirus que nos quiere derrotar. Vamos vecino, vamos vecina, cuidemos la salud, no salgas de tu casa y así no te contagiarás. Vamos vecino, vamos vecina, cuidemos la salud, no salgas de tu casa y así no te contagiarás. Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya. Quédate en tu casa, quédate en tu casa y no te contagiarás Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Y que el coronavirus no te vaya a contagiar Ya lo saben, estamos en estado de emergencia y debemos acatar y cumplir con el decreto que dieron nuestras autoridades Y que las Fuerzas Armadas y la Policía velarán por el cumplimiento de las restricciones impuestas Y así lograremos detener la propagación del coronavirus en nuestro territorio Si tú quieres vivir sano, no salgas de tu casa, llegó el coronavirus que nos quiere derrotar Vamos vecino, vamos vecina, cuidemos la salud, no salgas de tu casa y así no te contagiarás Vamos vecino, vamos vecina, cuidemos la salud, no salgas de tu casa y así no te contagiarás Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Quédate en tu casa, quédate en tu casa y no te contagiarás Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Y que el coronavirus no te vaya a contagiar Lávate bien las manos con agua y jabón Cúbrete la boca y la nariz al estornudar con el coho o pañuelos descartables Mantener los ambientes ventilados y con buena higiene Quédate en tu casa y sin estos consejos para prevenir el coronavirus Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Quédate en tu casa, quédate en tu casa y no te contagiarás Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Y que el coronavirus no te vaya a contagiar Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Quédate en tu casa, quédate en tu casa y no te contagiarás Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Y que el coronavirus no te vaya a contagiar Es un consejo de Alfredo Montero, la banda Matriz y Estudio 45 Quédate en tu casa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Les gustó chicos? Es súper pegajosa la canción y con un mensaje directo de que quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa ya Entonces de verdad que desde que lo escuché me encantó Así que de verdad muchos abrazos para Alfredito Montero que él está en Pucallpa, ahí trabajando también desde Casita Y hablando de Casita, yo tengo una sorpresita Hay alguien que está conectada que unos ratitos más se las voy a presentar y sé que le extrañan también un montonón Así que mientras tanto vamos a seguir saludando a todos nuestros amigos de Arequipa también que están súper conectados Vamos a saludar a todas las personas que están ya conectadas Vamos a poner nuevamente aquí en mi teléfono Lo que pasa es que en la pantalla tengo el internet directo pero como todo el internet está súper saturado del teléfono Siempre se pone un poquito lento todo lo que es La imagen se congela Entonces lo que trato es de esperar un ratito Aquí está Miguelón Abíquez Dice Miguelón Abíquez Dice Anita Bella, saludos También está A ver, acá tengo muchos saludos que se me pasaron Sara Mujica Marquina Dice, soy de Chorrillos Saludos para mis hijas Suemi y Dana Y para mi amor Que no lo veo hace dos meses Solo que ya A ver, a ver, ¿qué dice? Solo ya lo veré pronto Cuando uno más espera Te amo mucho, dice Me encanta mucho Me encanta tu música, Ana Kohler Eres lo máximo Muchísimas gracias, Sarita Mujica Gracias por estar ahí conectada con tus hijitas A ver, vamos a seguir aquí Dice, a ver, ¿quién más? O-S-K-A-N-G O-S-A-N-C Así, lindo Anita Dice, qué gusto A ver, ¿quién más? Jocelyn Roxana Espinosa Barrios De San Juan de Marcona Qué lindo Un beso a todos mis amigos de Marcona Dice Ana Mariela González Laureios Dice, mi ñañita Saludos desde el Callao Un besote para todo mi público del Callao Mel Luisa FS También está viendo Sonia Vázquez Un saludo para ti, Sonita Román Bernal También está conectado Elías Chukden Villena Y Maribel Maribel Figueroa Así estemos detrás de una cámara Estemos siquiera dos veces Tres veces por semana Y principalmente el fin de semana Llevando un poquito De diversión Este, para todos ustedes Espero que todos Ya hayan cenado Algunos cenan tarde Igual que yo Yo estoy aquí con los pantalones Todos rotos Este, tratando de acomodarme Que se me sale la rodilla La mitad de la rodilla Ya se me sale Este, del pantalón Así que voy a alejar el celular Este, del micrófono Porque está haciendo Interferencia Este, con Con mi micrófono Porque como es inalámbrico Este, como desaparezco ¿No? Como es inalámbrico Lo que pasa es que Que hay mucha Este, mucha interferencia Este, con Con el El micrófono inalámbrico También Entonces, preferible Dejarlo ahí Y ya vamos a ir dando los saluditos Poco a poquito Y sobre todo Queremos comenzar a cantar También Este, porque queremos Sin música Sin música No podemos Este, sin música No podemos vivir Así que ya cambié De De celular A ver, vamos a ver Con esto Creo que me parece Que no va a haber interferencia Vamos a entrar Para hacer más saluditos Vamos a hacer más saluditos Estoy aquí A ver Engana fans oficial Estoy entrando Ahí Aquí estoy Ya me vi Así que voy a bajar El volumen Porque llega atrasado Ahora sí Ahora sí Tengo aquí Todos los saluditos Que van a empezar A entrar aquí Los saluditos Pero principalmente Como digo Queremos cantar Un poquito Vamos a ir cantando Un poquito De mis canciones Y también Y también tenemos invitados Cuando Me confirmen Que tenemos El otro invitado Que hoy día Queremos compartir También Otro videíto Yo quiero Yo quiero agradecer Muchísimo A Renato Rivas Por haberme invitado A compartir Con muchos músicos Talentosísimos Hacer Resistiré En versión rock De verdad Que muy al estilo De él Hizo un arreglo Muy muy bonito Que ya tiene Más de 100 mil vistas De verdad Muchísimas gracias Por contar conmigo Me dio muchísimo gusto Participar en tu proyecto Y que realmente El público Lo esté compartiendo Y lo esté viendo Sobre todo Que es producto nacional Que hoy en día Hay que apoyar Más que nunca A todos los músicos Y compositores Nacionales Señores Para que todas Las regalías Todo se quede Aquí En nuestro querido Perú Así que cuando Me avisen Estamos listos Así que quiero compartir Con ustedes Este súper trabajo De nuestro amigo Renato Rivas Y así que Compártenlo Y disfrútenlo Resistiré Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuando siento miedo En el silencio Cuando cueste Mantenerme en pie Cuando se revelen Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré El guido Se me rompa en pedazos Resistiré 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 Cuando el sueño Cuando el mundo Cuando el mundo Pierda toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Y no reconozca Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga el cruz Cuando el diablo Pase la factura Y si alguna vez Me faltas tú Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para empurecer La piel Que aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el tipo Que se dobla Pero siempre Se sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se rompan en mil pedazos Resistiré 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 Para seguir viviendo Resistiré 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 Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se rompan en mil pedazos Resistiré Resistiré Y vamos a resistir Todos señores Así es Vamos a ponerle Buen humor Buena cara Hay que sacar Lo positivo Como yo siempre digo Hay que darle vuelta A la tortilla Y siempre Los peruanos Nos caracterizamos Por siempre Sacar cosas Buenas De todo lo malo Nos volvemos Emprendedores Siempre he dicho Y la historia No nos Miente Que O no me deja mentir Esa sería la frase Que en el momento De crisis Es cuando Se inventaron Y salieron Cosas maravillosas Y tiene que salir Cosas maravillosas De todo esto Que está pasando Pero nosotros Queremos ponerle color Queremos ponerle música Queremos ponerle sabor Y sobre todo Empezar A complacer Todos los pedidos Que nos están haciendo Para que puedan disfrutar En casita Con toda la familia Nos pidieron dulce amor Así que Vamos haciendo así A capela Hoy día es todo así Este Mientras tanto Voy a ir Voy a agarrar aquí Mi teléfono Mi Telefunki Vamos a ir leyendo Los saluditos Dice Rosimar Flores Dice Anita Hermosa Me encanta el tema Nunca es suficiente Qué linda es esa canción Saben que esa canción Este Es de La composición De una mexicana De Natalia Lafourcade Este Yo la escuché Por primera vez Cuando fui a un matrimonio A San Francisco Y los novios Me pidieron Que haga una versión Muy a mi estilo Y lo hicimos Y de verdad Está muy bonita La canción Espero que les haya gustado Y justamente Se sacó en un momento Que se estaba corriendo Que había mucha incertidumbre Y justo la maqueta Lo hicimos en el mismo hotel Ahí en San Francisco Así que tenemos Mucho cariño Esa canción Que en la versión cumbia Los Ángeles Azules La invitaron justamente A Natalia Para hacer en la versión Que la mayoría De ustedes conocen Que es en la versión cumbia Así que Vamos a ver Si hoy día También hacemos Un poquito de eso Porque vamos a ir Haciendo cosas fresh Así Para ir alegrándoles La noche También Daisy Daisy Maricelo Gallardo También está conectada Este Gracias Bendiciones también para ti Sonia Vázquez También dice Anita Bella Mi esposa Le envía saludos Es Gerber Díaz Un beso Gerber Díaz Para ti Gracias Por estar compartiendo Junto a tu esposa Este viernes Musical Pero de tertulia De tertulia Este ¿Quién más? A ver Por aquí Por aquí Por aquí A ver Miguelón Abby ¿Qué es? Dice Miguelón Vamos Perú juntos Dice Podemos Quédate en casa Claro que sí Daisy Maricelo Gallardo Dice Hola Anita ¿Cómo olvidar tus canciones? Lo bailaba desde muy chica Qué lindo Bendiciones Bendiciones también para ti Cristian Upiachigua Caso Dice Hola amiga Ana Kohler Dice Te saluda Cristian Lucio Upiachigua Caso Del Callao Bella dama Y una artista Gracias Gracias chicos Gracias por 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 Siempre estar ahí Este Apoyándome Y sobre todo Por Por siempre Decirme cosas Tan bonitas Y tan positivas Para uno Poder seguir Adelante Y seguir creando Más cosas Para poder compartir Con todos ustedes A ver si nos dicen Si ya estamos Listos Para hacer Este Alguna Alguna cancioncita O si no 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 Pero hacemos Pero hacemos Un pedazo De cada cosa Para poder ir Complaciendo Este A todo el público Así que Aunque sea Un poquitito Ok Vamos a hacer Entonces Dulce Amor Un poquito Así con el Acompañamiento Del piano O si no Así Demás a capela No hay ningún problema ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi dulce amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi dulce amor Te recuerdo Te recuerdo esta noche Con llanto En los ojos Porque siento En el alma Una pena De amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi dulce amor Te recuerdo Esta noche Con llanto En los ojos Porque siento En el alma Una pena De amor Hoy no estás conmigo Pero aquí en mi pecho Guardo lo más lindo De nuestro cariño Si me has olvidado Busquen tus recuerdos Que los más bonitos Te lo he dado yo Ahí está Con placía la persona Que me pidió Dulce Amor También este Me han estado pidiendo También Mala hierba Yo quiero contarles Un poquito Cuando yo entro Euphoria Yo también trabajaba En lo que es Animación En programa de radio Y también En programas de televisión En todo lo que es Comunicaciones Entonces me tocó Animar la hora De Euphoria En Inca En radio Inca Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Todas las canciones Del primer Y del segundo disco Que ya habían grabado Con los otros integrantes Me tocó montar la voz De todas esas canciones No para que esté en el disco Sino para la hora De Euphoria Que se iba a pasar En la radio Entonces tuve que grabar La voz De Mala Hierba Que son temas Que yo no grabé En el disco Pero sí los grabé Para la radio Este También estaba Esta canción Que siempre me pide Toniquillo Y siempre me pide Débora Que es Contra Viento y Marea Que esas canciones Yo las grabé Pero para el programa De la radio Que en el disco De Salta a Salta Con Ana Kohler Que es Donde está el Siki Siki Donde está Euphoria Mix San Juanito Mix No están esas canciones Y no están en los discos Anteriores de Euphoria Pero yo tuve que Volver a montar la voz Para el programa de radio Por eso es que Los seguidores de Euphoria Siempre me piden Estas canciones Presente y futuro Sí Sí grabé Yo Está en el disco Pueden buscarlo En YouTube En el disco Salta a Salta Con Ana Kohler Ahí están Todas las canciones De Euphoria Y todos los temas Que pertenecen A ese disco Para que lo puedan escuchar Y por supuesto Todos mis videos Y todo el trabajo Nuevo y antiguo Lo encuentran En mi canal en YouTube En Ana Fans Oficial Facilísimo Vamos a cantar Otra cancioncita ¿Qué otra cancioncita Nos estaban pidiendo? Presente y futuro Que son canciones Que normalmente No lo hacemos en vivo Pero que siempre En las redes Cuando nos lo piden Yo siempre Les complazco Así que vamos A hacer presente y futuro Quiero que tú Me comprendas Que estoy enamorada De ti Quiero tenerte Muy cerca Muy cerca Cerquita de mí Quiero hablarte Al oído Decirte cosas Hermosas Palabras que salen Del corazón Porque estoy enamorada De ti Enamorada De ti Tú eres mi ayer Mi presente Mi futuro Tú eres la luz Que ilumina Mi corazón Tú eres mi ayer Mi presente Y mi futuro Tú eres la luz Que ilumina Mi corazón Ahí está Ahí está Sobre todo Toniquillo Que para pidiendo Y también Angelito Christopher Samanamú Que para pidiendo Estas canciones Ah Mala Hierba También Para Pidiendo Que todas Esas canciones Son de los conciertos En vivo De euforia En la época De la polla De la Coca-Cola Cuando todo el mundo Muchos de ellos Trepaban el muro No se hagan Me acuerdo Clarito Esta vez Voy a olvidarte A sacarte De mi ser Porque tu recuerdo Me hace daño No Ya no voy a llorar Jamás No seré presa De tus besos Como ayer Ahí no lo seré Fuiste malo conmigo Destrozaste mi corazón Solo querías jugar Herir mis sentimientos Fuiste malo conmigo Destrozaste mi corazón Solo querías jugar Herir mis sentimientos No lloraré No rogaré Me llenaré De coraje Alma negra Mala hierba Fuiste en mi camino No lloraré No rogaré Me llenaré De coraje Mala hierba Alma negra Eso eres para mí Oye, qué lindo Recordar todas esas canciones Y en los conciertos en vivo Pam, paran, pam, pam Pam, paran, pam, pam La musiquita Ay, Dios mío Cuántos años retrocediendo Vamos a leer Más, más saluditos Ay, Dios mío Mis queridas amigas De verdad Irania Que está conectada Y hoy día Y hoy día Es el cumpleaños De una de nuestras chinitas Que amamos Y queremos Y que en realidad Súper talentosa Mi teacher Mi profesora favorita De verdad Gracias, gracias Por tanto cariño Por tantas anécdotas Por tantas vivencias Está conectada Mi querida Wendy Perea Que hoy es su cumpleaños Happy birthday to you Wendycita Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Wendycita Te deseamos A ti Pam, pam, pam Saben que todos los fans La recuerdan Con mucho Con mucho cariño De verdad Que estoy Súper orgullosa De haber trabajado Con chicas Maravillosas Como ustedes Con un corazón enorme Yo siempre he dicho Que soy muy privilegiada Soy muy bendecida Al trabajar Y con gente Con personas Como ustedes De verdad Así como Como las personas Que tengo hoy en día Que también son maravillosas De verdad Yo siempre he dicho Que me siento Bendecida De que En cada etapa De mi carrera Vienen personas Lindas A trabajar conmigo Que me llenan De más emoción Que me inspiran A seguir Y una de ellas Eres tú Mi querida Wendy Perea Que tengo Unos recuerdos Hermosos De ti Sobre todo De tu familia De tu mami Que prácticamente Eran unas niñas Cuando estaban Trabajando conmigo Yo estaba Los 22 23 años Y ustedes Tenían solo 17 18 19 Por ahí Y qué cosa Maravillosa Justamente Las imágenes Que estamos viendo Para el otro lado Para acá Para acá Aquí Este Que es en el Auditorio De la Feria El Hogar Ahí está Una de ellas Es Wendy Una de ellas Es Malú Justamente La que está Al costado De la chica De gorrito De la última De la esquina Es Wendy Y la otra Flacucha Del otro lado Es la Malú Así que Está Mimi Este Ahí En ese video Creo que no está Irania ¿Verdad? No No está Solamente está Mimi Está Wendy Ah Y justamente Irania Está compartiendo Ahorita con nosotros Está súper conectada Ella siempre Cuando hay los bailes Ahí siempre Los usa para ejercitarse Y mantenerse En forma De verdad Son recuerdos Tan bonitos Que tengo con toda la gente Que hasta el día de hoy Sigue trabajando conmigo Y los que ya no están Mantenemos una amistad Pues muy bonita Muy cercana Como es con Irania Con Wendy Que justamente hoy día Está de cumpleaños Mi querida Wendy Muchas bendiciones Sigue creciendo Sigue preparándote De verdad No sabes Lo orgullosa Orgullosa que estoy de ti De saber que eres Una súper profesional Y que te costó Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Besos a tus dos hijitos A tu esposo A tu familia De verdad Que sea un día Muy especial Y que te sigan Engriendo Cada día del año Así que Te mando un besito Un besote Y gracias por estar conectada Vamos a seguir saludando A más personas Que están Conectadísimos Con nosotros Aquí tenemos A ver ¿Qué dice? Ay, mi Irania Linda Preciosa Gracias Malucita También Está Está conectada Que justamente Ella es Desde la época Del psiqui Que hoy en día Ya se incorporó A trabajar Con nosotros No pierdo la esperanza Que muy pronto Irania También va a estar Con nosotros Sí o no Irania Sí o no Ya te voy a convencer Dice OSK Dice Mala hierba Lindo Y tú lo cantaste Bonito Dice Contra viento y marea Dice Uy Vamos a complacer Yo quiero complacerlos A todos Nunca pensé Que me ibas A traicionar De esa manera De esa manera Nunca pensé Que me ibas A traicionar De una manera Tan cruel Y despiadada Yo que todo Te lo di Sin importar Esos rumores De aquella gente Que te conocía Y ya no quiero Seguir sufriendo Mi corazón Me pide resignarme En la vida Hay golpes Tan fuertes Lo dijo Un poeta Enamorado Cántalo en casa Contra viento y marea Lucharé Contra viento y marea En mi destino Que tengo Que enfrentarlo Contra viento y marea Lucharé Contra viento y marea Y ya no quiero Seguir Sufriendo Ustedes saben Chicos Que estas canciones Me traen muchos recuerdos De los conciertos En vivo Si ustedes buscan Un video Elaborado En mi paso Por euforia No existe Porque nunca se hizo Porque supuestamente Yo iba a estar En euforia Solo dos meses Y como la disquera Necesitaba canciones Con mi voz Es que se hace Ese disco Que se titula Salta a salta Con Anacoler Donde está El ziki ziki El muévete Vamos a mover Euforia mix Dulce amor Presente y futuro Etcétera Etcétera Pero nunca pensamos Que iba a tener Tanto éxito Y es por eso Que termino quedándome Un año y tres meses En la agrupación Euforia Y no fue difícil Porque Pertenecíamos A la misma disquera Que es YEMSA Entonces Increíblemente Todos los videos Que ustedes encuentran En mi paso Por euforia Son de conciertos En vivo Y es por eso Que en esos conciertos En vivo Yo estoy cantando Mala hierba Contra viento y marea A pesar de que No había grabado En ninguno de los discos Esas canciones Me tocaba cantar Todas Todas las más Conocidas Las que resaltaban más Ya que era la vocalista De euforia En su momento Y como hace muchos años Que yo no cantaba Ninguna de las cumbias Al llegar a Perú Y hace dos años Y un poquito más Los chicos Me comenzaron a pedir Y yo con muchísimo gusto Chicos Les voy a complacer Pero siempre Aclarando Este Cuáles son las canciones Que yo grabé Cuáles no grabé Cuáles es Las que yo cantaba En vivo En su momento Con euforia Y ahí tienen los videos En YouTube Muchos, muchos videos Que ni siquiera Los subimos nosotros Sino otras empresas Otras personas Que de alguna manera Sí o sí Lo van a encontrar En YouTube A ver Otra cancioncita A ver Voy a seguir leyendo aquí Este Más mensajes Aquí tenemos A ver, a ver, a ver Voy a subir Voy a subir Voy a subir Porque me he pasado Varias Dice Amiga Hoy es viernes Si bailamos Con Anita Dice Malusita Claro que sí Vamos a bailar Ahí en casita Con la familia Con los que estemos Compartiendo Y haciendo la cuarentena Este Irania Dice Mi Anita De mi corazón Dice Irania Justo teníamos Se ha planificado Nuestro reencuentro Pero no importa Que pase todo esto Sé que va a haber La oportunidad De poder reencontrarnos Y sobre todo De darnos ese abrazo Y ese apapacho Que nos lo debemos Hace bastante tiempo Hace mucho tiempo A ver ¿Quién más? ¿Qué es lo que dice aquí? Gracias Más bien Porque Te gustó mi videíto Del psiqui Que dice Que lo puse En el TikTok No Gracias a ti A ver ¿Qué dice acá? Nico Yo les cuento Chicos Mis lentes De ver de cerca Se me perdió No sé dónde Y como todo está cerrado No puedo mandarlo a hacer Así que estoy ciega Ya están viendo Que tengo que hacer así Tengo que hacer así Para poder leer Hasta yo me río sola De lo que no puedo leer De cerca Loza Pues Loza Ya cuando uno entra A los 40 Ya definitivamente Ya ni modo Pues hay que usar Los lentecitos Para poder leer De cerca Aparte que viene De familia también A ver Era Nico Me parece Chicos Si no leo bien El nombre Discúlpenme Ya por interno Les voy a escribir Bien Sonia Vázquez Dice Anisa Bella Mi esposa te envía saludos Un beso también para él A ver Vamos a seguir Vamos a seguir subiendo Porque tenemos Muchos más saludos Lo que pasa Que aquí a mi celular Me llega atrasado Todos los 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 saluditos Irán y Agra Castillo Dice Nos escapamos Y nos volvemos A nuestras casas Cuando no tú Dándome buenas ideas Por favor Ereca Lino Dice Anita Un fuerte abrazo Desde Santiago de Chile Muchas bendiciones Un beso Para todos nuestros seguidores Que siempre se conectan Desde Chile Gracias por estar ahí Otra ocasión Chicos Sigan pidiendo Sigan pidiendo Por favor Yo voy a seguir Complaciendo Así sea No sea Acapella Con la música Del karaoke Con lo que sea Con lo que sea Pero los vamos a Lo vamos a complacer Dice Soy Oscar 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 dulce ¿Qué es lo que dice acá? Oscar el dulce Creo que dice O-S-K Dice Soy Oscar Ay, qué bueno O sea Lo que pasa Es que yo leí Hace un rato O-S-A-N-G Entonces muchos No ponen su nombre completo Entonces él me ha puesto abajo Soy Oscar Oscar un abrazo Gracias por estar conectado Vamos a seguir Este Leyendo más saluditos Y sobre todo Nuevamente Voy a hacer la convocatoria Y quiero contarles Que hemos hecho Una nueva canción Bueno De las tantas Que venimos terminando Pero hay una canción Muy especial Que se llama Nuestro planeta Y quiero que Todos ustedes Participen conmigo En el video Que queremos lanzar ¿De qué forma? Si tienes algún video Bonito del mar Del río Rimac De Este No sé De Videos actuales ¿Cómo está ahorita Este El mar? ¿Cómo está ahorita La playa? Por ahí Por Máncora Por Tumbes Por Zorritos Nuestra selva La Costa Verde Lo que filmen Pero actual Lo que ha pasado En esta cuarentena Cómo se ha regenerado Nuestro planeta Cómo se ha regenerado Nuestro país Cómo ahora se ve El cielo de Lima Que antes no se veía Las estrellas Cómo ahora se ve El cielo celeste Durante el día Cuando antes era grisáceo Entonces lo que queremos es Que nos manden sus videos Nosotros los vamos a poner En nuestro proyecto Y va a salir Con el nombre De cada persona Que está participando Queremos que todos Ustedes participen ¿Y dónde nos lo tienen Que mandar? Facilísimo Anafansoficial Arroba gmail Punto com Anafansoficial O si no Por WeTransfer ¿Verdad? Por WeTransfer Entonces Y Anafansoficial Al gmail ¿Ok? Entonces De todas maneras Si ustedes conocen A alguien Denle el mensaje De todas maneras Nosotros Vamos a colocar También toda esta información En nuestras páginas Para que ustedes En todas Para que ustedes Tengan el conocimiento Y nos puedan compartir Sus videos Porque en realidad Como yo digo La letra de la canción El planeta Tierra Es la única casa Que tenemos No importa Dónde hayamos nacido Si en qué continente Si en África Si en Asia Si en América del Norte América del Sur Mira Todos Hemos nacido Y vivimos En el mismo lugar Que es el planeta Tierra Y que hoy en día No solamente Tiene que ser Una simple palabra De proteger el planeta O cómo hacer De proteger el planeta Sino que tenemos Que actuar Tenemos que ponernos En acción Y de eso Habla esta canción Y les cuento Que ya tiene coreografía Voy a compartir La coreografía Con todos ustedes Porque también Quiero que ustedes Lo bailen Y quiero colocar También sus bailes En el video O sea No solamente Las imágenes Ya les iremos contando Ya iremos subiendo Compartiéndonos el video Para que ustedes Puedan bailarlo También en casita Para poder También insertar Esas imágenes En el nuevo proyecto Que estamos haciendo Que sé que les va a encantar Porque está hecho Con mucho cariño Y sobre todo La anécdota De cómo estamos grabando Estamos grabando De una forma Súper divertida Todos desde sus casas Algunos están En otros países Este Yo estoy grabando En un rinconcito De mi casa Porque no puedo ir Allí a estudios Por ahora Así que de verdad Que todo esto Es una experiencia Muy linda Muy bonita Justamente estamos viendo Imágenes Donde está Mi linda Wendiche Ahí Irania Donde está Luisa Donde está Mimi Eso es Piura Este Qué lindo recuerdo De verdad Así que Vamos a hacer Un temita Que a mí me encanta Es una de las últimas Composiciones que tengo Que ya salió En caporal Y que también Lo tenemos En versión cumbia Así que Báilen en casa Lo vamos a hacer En versión cumbia Y sigo aquí Y sigo aquí Aún luchando Para sobrevivir Cerrando herinas Que nunca quise abrir ¿Cómo quieres que haga Para seguir? Para seguir Mírame Así no se puede seguir Tratando de fingir Que soy feliz Y sonreír Sé que nunca Yo lo podré Perdonar Y olvidar El abandono En una triste Soledad Y sigo aquí Y sigo aquí Viento Aquí en mi pecho Un gran dolor Intentando recordar Cuando sentía felicidad Con el corazón Desecho y sin control Engañada cada día Por su falso amor Por mí Y sigo aquí Y sigo aquí Y sigo aquí Mírame Mírame Así no se puede seguir Tratando de fingir Por su falso amor Por mí Y sigo aquí Y sigo aquí Y sigo aquí Aquí ¿Cómo puedo hacer para olvidar este dolor? Perdonar esta traición A mi pobre corazón Siento Siento mil heridas Desangrando sin control Esperando un buen amor Que cure mi corazón Siento Aquí en mi pecho Un gran dolor Intentando recordar Cuando sentía felicidad Con el corazón Desecho y sin control Engañada cada día Por su falso amor Y sigo aquí 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 Eso, qué bonito Isiguaqui, yo quiero contarles una anécdota sobre el video de Isiguaqui Muchos que conocen este lugar tan bonito a las afueras de Lima, Antioquía Que todas las casitas están decoradas con pajaritos, con flores De verdad que se ve muy bonito todo Habíamos llevado para filmar, que si drones Que si Javier Díaz se esmeró en llevar toda la maquinaria y todo que llevamos Con las chicas y todo Pero qué resulta que llegamos a Antioquía y había un ventarrón Yo bien cepilladita, bien peinadita Todos los pelos se me metían en la boca O sea, un desastre, el dron se iba por la derecha, por la izquierda O sea, pero yo tenía una cosa Como me dijo una de las señoras de la Casa del Turista, ahí en Antioquía Me dice, Anita, toda la semana estuvo lindo Y nosotros fuimos, ¿qué día? Lunes o martes creo que fue, ¿no? Martes, día de semana, así tranquilazo, tranquilo Para poder filmar todo con tranquilidad las horas que querramos Pero no se pudo, lo poquito que se pudo sacar Por eso es que nos hemos demorado en sacar el video Porque nos faltaban imágenes Y se dio la casualidad que yo me tenía que ir al extranjero Por un matrimonio, unas presentaciones que tenía de mi gran amigo Emerson Emerson creo que es, ¿no? Que él siempre está conectado también con nosotros en nuestro Facebook Y definitivamente dijimos Vamos a aprovechar este día para grabar algunas tomas Y poder completar el video Porque nos faltaban muchas tomas Porque el viento no nos había dejado terminar Y tal vez así que pasaba de todo Y no quiero decir exactamente todas las anécdotas Porque vamos a seguir jugando un poquito con este video Ya hace como un mes atrás Les había dicho que el que adivinara Qué película famosa Me parece que fue en el año 96 Que salió Donde salen dos súper famosos Famosos Que hacen mención El nombre de la película Les voy a dar otra pista Que es algo duro Algo duro Nada más El que adivina En esas locaciones Que he grabado Para completar el video Y sigo aquí de cumbia Qué película famosa Se grabó ahí Todos los que adivinen Cuando ya podamos Hacer delivery Y hacer llegar a sus casas Después de la cuarentena Va a llegar su gorrito Con el logotipo de Anna Kohler Gracias a Cap Magic Gracias a Cap Magic De verdad que nos hace Esos gorritos personalizados Que ustedes ven Que de vez en cuando Yo los uso Tanto para mis fotos O para los videos Así que Vamos a tener el gusto De poder hacerles llegar Los gorritos No solamente a uno o dos Sino a todos los que adivinen Tienen tiempo Hasta que termine la cuarentena Dos semanas más O no sabemos cuánto más Y de ahí también Vamos a hacer Otra preguntita Que es otra anécdota Que pasa dentro del video Y que al propósito Nuestro productor Lo dejó Para ver Quién se fija En ese pequeño detalle Y también Para poder Premiar justamente El que sean Muy observadores Porque hay muchos Porque hay muchos Que son muy observadores Yo no Yo soy recontra Recontra distraída O sea yo no me doy cuenta De nada Pero definitivamente Se dan cuenta Que en Antioquía Tengo los pelos volando El cerquillo Todo desarmado Todo un desastre Pero bueno La naturaleza Lo quiso así Y así quedó Y pudimos compartir Con todos ustedes El video De la versión En cumbia De mi canción Y sigo aquí Bueno hay una canción Que nos han pedido Que es nunca suficiente Esta es una canción Que justamente Emerson y su esposa Nos pidieron Que hagamos A nuestro estilo Y es una canción Que una letra Gusta muchísimo Que la compositora Es Natalia Lafourcade Una músico Y cantante Mexicana Que ella canta Con su guitarra Que casi todos Sus conciertos Son en plug Pero que una agrupación Muy famosa La invitó Para que justamente Ella cante Su propia canción En versión cumbia Y nosotros hicimos También en nuestra versión A pedido De nuestro público También Y así que queremos Compartir con ustedes El video de Nunca es suficiente Donde está mi querida Irania también Ahí mire Irania Que es suficiente para mí Porque siempre Quiero más Y hoy quisiera Hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre Y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbra Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Aquellas ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti No ha cambiado en nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estalla en el dolor Cómo evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Cuando estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Aquellas ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Ya me atrevas Llevándote mis ilusiones Que nunca volverán Si lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás Qué linda letra Qué linda letra Por favor Un poquito me va Masoquista Pero bueno Así nos gusta Pues nos gusta La letra Cortavena También ahí estoy leyendo Que están pidiendo Nunca me faltes Este Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Ay no que Ay Dios mío Ahí full caderas Ahí Eso 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 Qué lindos recuerdos Bueno Hablando de caderas De movimiento Les cuento Que mañana en la noche Bueno Es sábado Entonces lo que queremos Es hacer un poquito De concierto Un poquito de música Cantando en vivo Sí Con Ya con Con la coreografía Con la música de fondo Todo Mañana a las nueve En punto de la noche Porque sábado No se puede hacer Más temprano Mejor terminan De hacer sus cositas Terminan de cenar Entonces se ponen Las licras No a las nueve De la noche Para bailar Y cantar en vivo Todas mis canciones Así que pasen la voz No se lo pueden perder De todas maneras Nosotros vamos a poner El anuncio En nuestras redes Para que no se vayan a olvidar Mañana sábado A las nueve en punto De la noche Nueve pm Vamos a estar saliendo En vivo Cantando Y bailando Todas mis canciones Cada día Queremos hacer Cosas diferentes Queremos ir Complaciéndoles Con Cancioncitas Así en vivo También Así a capela Pero mañana Va a ser Concierto Concierto de mis canciones A las nueve De la noche Así que No se lo pueden perder Con nosotros Va a ser Hasta mañana Chicos Que descansen Que duerman Bien Sueñen con los angelitos Si están con la pareja Con el esposo Con la familia Apapáchense Que sirva todos estos días Para consolidar más la familia Para unir más la familia De verdad que sí Es súper importante El resto De verdad Ya viene por añadidura Lo más importante Es la familia Y no nos podemos ir Sin cantar el ziqui ziqui Y por supuesto Queremos hacer recordar Que hoy Hemos comenzado Una convocatoria Para el nuevo video De nuestra canción Que se llama Nuestro planeta Donde queremos compartir Imágenes maravillosas Actuales De lo que está viviendo El mundo De lo que está viviendo El Perú Lo que está viviendo La Tierra Cómo se está reestructurando Cómo la naturaleza Está tomando posesión De los ambientes Que antes no se veía De verdad Queremos Que compartan con nosotros Videos De lugares bonitos Si tienen un drone Para filmarlo Si lo pueden filmar Directamente con un celular Con lo que quieran Nos lo hacen llegar Por favor A Anafanzoficial Al Gmail De Anafanzoficial Y por WeTransfer ¿Verdad? Por WeTransfer Al email Anafanzoficial Arroba gmail Con sus datos Porque vamos a insertar En el video Con el nombre De la persona Que está colaborando Porque queremos Que todos colaboren En este nuevo trabajo Que estamos haciendo Queremos hacerles Partícipe De verdad Este es un trabajo Muy bonito Que estamos haciendo Este Y quiero también Mandar un saludo Muy especial A Gino Coral Que es el guitarrista Que viene grabando En todas mis canciones Y quiero invitarlos A que entren A su canal En YouTube Que está como Gino Coral Para que vean Las versiones Y escuchen Toda la música Que él está haciendo Yo hubiese querido Compartir hoy día Ritmo, color y sabor En la versión De él Pero No pude Insertarlo Porque hay que tener No puedo bajarlo Pero ustedes Si pueden entrar A YouTube Al canal De Gino Coral Directamente Y escuchar Todas las versiones Muy a su estilo Que está haciendo De música Maravillosa Sobre todo De este tema De ritmo, color y sabor Que es conocido Mundialmente En la voz De nuestra gran Eva Young Pero composición De mi gran amigo Carlos Rincón Con ¿Cómo se llama Este compositor? Buenísimo, buenísimo Que es Moisés Vázquez Que es Moisés Vázquez Junto con Carlito Rincón Que son compositoras De este súper exitazo Ritmo, color y sabor En el estilo De Gino Coral Bien rock and roll Así que Entren a YouTube Y vean toda la música Que está haciendo Nuestro gran Gino Coral Conmigo será hasta mañana A las 9 de la noche Y nos despedimos Con el Siqui Siqui A bailar todo el mundo Y nos juro Amén a ver Y a aus Gracias. 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 Gracias.